En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La CENTE declaró paro indefinido de labores en casi de las 11.000 escuelas de nivel básico en Michoacán a partir de este lunes hasta lograr respuesta satisfactoria a cuatro puntos, entre ellos que se dé marcha atrás a la reforma educativa y laboral. Es una de las medidas que necesitamos presentar para exigir los espacios de diálogo, de construcción de propuestas para una verdadera reforma educativa. La reforma educativa propuesta por Enrique Peña Nieto, de educativa no tiene nada, su verticalismo. Con 22 marchas regionales en Michoacán y el apoyo de los estudiantes de las 8 normales del Estado para emprender movilizaciones, este lunes pararon escuelas del turno vespertino. La CENTE se comprometió a restituir las horas de clase no trabajadas. Estamos pensando en la posibilidad de regresarles las horas de trabajo que por esta vez fuesen afectados los niños en un esquema que nos permita regresar el tiempo, bueno, no regresar el tiempo, el tiempo no regresa, sino de terminar los planes, los programas en las mejores condiciones, buscando laborar en algunos días posteriores a la jornada de lucha. ¿De qué dependería? Depende de la aceptación de los padres de familia, de los niños, de nuestra propuesta de elaborar en horarios no oficiales, a lo mejor puede ser una hora más al día o puede ser laborando después del calendario escolar. El contingente de maestros llegó al Centro Histórico de Morelia, ahí los docentes realizaron un mitin y reclamaron otra vez el alto a la reforma educativa. El dirigente magisterial dijo que el paro indefinido es para presionar al gobierno del Estado para que dé respuesta al pliego petitorio acordado el pasado 18 de marzo con el ahora gobernador interino Jesús Reina. Que a esta jornada de lucha de carácter nacional le agregamos la lucha por uniformes, por calzado, por útiles escolares, por recursos para los programas, para las normales, las plazas, las plazas automáticas para nuestros compañeros, en un pliego de demandas entregado el 18 de marzo. Se prevé que el paro llegará al 85% de las más de 11.200 escuelas de Michoacán en protesta por la reforma educativa contra la que han promovido más de 600.000 amparos. Con información de Sandra Sainz, Informa Coasar TV.